¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año de felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡Parnabon, oh my heart! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, fiunda, profundo Feliz Navidad Feliz Navidad, muchas gracias Gracias.